Buenos días, tengo tanto lío hoy que se me había olvidado dar los buenos días Nos vamos, nos vamos de este área de Calpe y hoy vamos a Castellón Hemos quedado allí con Nico, el de España Discovery y con los chicos de Cortijo Indalo porque vamos a ir mañana a conocer unas bodegas en el interior de Castellón Así que hoy estamos recogiendo todo, la tarea de siempre y después hacer un poquito de compra y hacia Castellón ¡Feliz día! ¿Qué se siente al coger la autocaravana otra vez? Pues mira, hoy lo he pensado, al principio, como hemos viajado tan poco últimamente y ahora vamos a hacer dentro de la comunidad autónoma valenciana, algunos kilómetros más pues decía, joder, no qué siento yo, qué sentirán todos estos que están en el área todo el año y ocho o nueve meses ahí metidos, el día que por fin la cojan, estarán deshabituados totalmente Vamos, yo creo que lo primero que tendrán que hacer es inflar las ruedas, ¿no? No, o volver a hacer un pequeño examen, ¿no? Buenos días Hace una mañana preciosa de sol Hemos dormido en Castellón, en un parking gratuito que hay al borde del mar que la verdad es una auténtica delicia y un lujo Y hoy ha madrugado, porque marido ha madrugado para salir a grabar el amanecer Yo ya sabéis que no suelo ver amanecer, es porque me levanto a las nueve y media de la mañana Así que es muy difícil que los vea Pero bueno, me ha despertado porque ha salido Y yo en pijamita he salido un poquito aquí a la puerta Y con el pijamita he grabado así un poquito el área y el mar con el amanecer Así que os lo voy a poner, porque para un día que grabo el amanecer Creo que merece la pena que lo ponga y para que veáis en qué sitio tan bonito estamos Ya tengo mi guía Discovery de este año Creo que la mayoría de la gente sabe lo que es la guía de España Discovery Es el equivalente a la francesa de France Passion Es decir, son una serie de lugares o fincas de bodegas o de cabas o queserías o que fabrican todo tipo de cosas que te ofrecen su finca para que tú vayas a dormir allí Y a cambio, en agradecimiento, pues tú les compras algo de producto que ellos fabriquen Es un sistema muy bonito y una manera muy buena de viajar Porque vas conociendo bodegas, queserías, cosas, intercambias y charlas con la gente Y bueno, aunque es gratuito, a cambio compras un producto Hoy vamos a ir a la bodega, es que tiene un nombre muy complicado Bodegas y viñedos Barón Dalva Clos de Esgarra Cordes Está aquí en el interior de Castellón, a las 11 vamos a arrancar Y creo que vamos a comer unos calzos Así que seguro que el día promete y mucho ¡Feliz día! ¡Suscríbete al canal! Si es que adoro cuando le veo así ¡Tengo un peligro tú, eh! Ya me estás todo el día grabando cuando yo estoy grabando Es que estás tan bonito Se ve un poquito de nieve ahí en la montañita, eh ¡Gracias! 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 Esta es María José, es la mujer de Sergio y también te encargas de la bodega, ¿no? Sí, también colaboro Claro que sí Y creo que aquí es donde nos van a poner un poquito de vino ¡Qué bonito! ¡Qué bonito todo! ¿Quién eres? ¡Preséntate! ¿Quién eres? ¡Estás ahí muy pachorrón tú, eh! ¡Ay qué sueñecito tienes! Este es Christophe, es francés y está con Nico en España Discovery. Dinos algo en francés. Bonjour a tous, a Charo que es genial, su marido también. Y hay que seguirnos en YouTube. Me hace pas en francés, ¿no? Ah, en francés. No, bueno, es igual. En francés aussi, faut les suivre, me son genial. Merci. Moi, je parle français bien. Moi, je parle français mieux que lui, eh. Beaucoup mieux que lui, parce que moi, j'ai appris le français à la Suisse, et à la Suisse, on part mieux. Et où as appris toi le français? En France. Mais à quel endroit de France? À Paris. Oh, tu vois, c'est parce qu'il part comme moi, parce qu'il est à Paris. Ya sabía yo que había un problema. Quien es que a aprendido en Paris? Sarmiento es para hacer los calzots. Qué guay. Corrijo. He dicho que Peña Golosa es el pico más alto de la Comunidad Valenciana. No. Es el pico más alto de Castellón y el segundo más alto de la Comunidad Valenciana. Que luego me reñís porque lo digo mal. Antes estaba en fase de siesta. Ya no para el perro. Sergio, cuéntanos qué tipo de uva tenéis aquí, qué vino hacéis. Bueno, aquí tenemos, en esta finca tenemos cuatro variedades. Tenemos doce en total. Y aquí tenemos Cavernes Sauvignon, Tempranillo, Merlot, Chirac. Y luego en otras fincas, Monastré, Garnacha, Pinot Noir, Tempranillo y Macabeo, Bioñé, Moscatel de Alejandría y Ghebustraminer en blancos. Qué bueno. Es el primer año que hemos podido hacer ya unos 1.500 litros de esta variedad. Hasta ahora estaba en crecimiento, no teníamos ningún vino con que llevar. Perdóname, lo he perdido. ¿Cuál era? La última. Es fascinante el mundo de la enología, ¿eh? Mira que Carlos y yo hemos visitado bodegas y bodegas y bodegas. Pues siempre aprendemos algo nuevo. Cuando vamos a otra y alguien nos enseña las cosas, siempre aprendemos algo nuevo. Aquí estamos todos liados con las cámaras. ¡No te escondas, Javi! Y aquí Cristóf también instagrameando. Y eso hace vacío. ¿Cuál es tu roble favorito? A mí me gusta el francés. Sí. Me gusta más el francés porque es un poco más suave, hace vinos un poco más elegantes. No digo que el americano no sea elegante, pero si el americano sí que abusa un poco de la vainilla, los que tuvieron su momento y luego hay grandísimos. Los calzots, el fuego y el sarmiento. Que nos hace bajar las temperaturas casi 20 grados en verano. O sea, estar en agosto aquí a 40 o 30 años. También tenemos aceite Clos desgarracordes. Mira que es difícil el nombre para los no valencianos. Pero no podemos... Y aquí dentro me llama la atención porque hay mucho más espacio. Yo juraría que en otro sitio. Yo creo que en la Toscana eran más cortas. Puede ser, puede ser. Depende del clima, sobre todo, de la pluviometría. Carlos recibiendo explicaciones de Sergio. Exacto. Que hay que ponerse unos mandiles para comer calzots. Que os vuelan los vestidos. ¿Has visto el mantilito para el calzot? Espera cariño que se me ve mucho la parte... Eso no es para poner, ¿vale? Esto es para guardarlo en el baúl de los recuerdos. O si no, para... Tóngame la cabeza. Sobre todo porque no tenemos mascaretas. Oye. 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 Vuelvas a hacer. Oye, qué guapa. Estás muy guapa. ¡Ole! ¡Ole! ¡Hola! ¡Qué bonita! ¿Sabes cómo se llama? No sé. ¿Ah, chica? Chica, se llama chica. Qué complicado, ¿no? Yo soy de Talavera y de Valladolid y allí no hay calzot. Yo lo he visto, pero no... Cuéntanoslo, María José. Porque si lo cuento yo, no es reino. Están muy negros, ¿no? ¿Qué tiene que hacerse con la... ¿Tienen que estar así de negros? Bueno, hay que quitar, hay que quitar toda la parte de afuera. ¿Qué es el calzot? ¿Qué se abre, se milla? A ver si ahora no se ve mal, ¿eh? Pues vas a quedar fatal. No, no te lo indiques. ¡Guau! ¡Qué bonito! Y ahora se moja la romescu. Lo estás mojando en mi romescu, perdóname que te diga. Lo que te he hecho es para ti. Ah, vale. Te perdono entonces. Así que ahí te lo dejo. ¡Gracias! Bueno, comiéndose un calzot. Un trozo de calzot. Vosotros lo que hacéis es fácilmente... Comerse uno entero es difícil, ¿eh? Y el mandilito tan bonito que nos han dado que... Lo máximo. Y no existe. Tienes el derecho de... Igualdite. Pero ¿cómo están de bonitos ellos con su mandil? ¿Has visto? ¿Cómo están de bonitos con su mandil? Imagínate lo bien que funciona. Espérate que ahora nos traen una mascarilla epi. Que creo que hace juego. Y lo más... Es que es un espectáculo. Y lo más importante del mandil, que por detrás es libre. ¡Dalo la vuelta a ver por detrás! Haz libertad total. Ahora que no le da tanto el sol. ¡Qué bonito está el paisaje! Y siempre me han encantado estas grabaciones en los cristales. Y yo aquí con mi mandil de los calzots. ¡Esto no son calzots! Esto creo que es bacon en mi tierra. Esto tiene más calorías que en los calzots. ¿Por qué? Este es Sergio, el jefe sin mascarilla. Un petit peu. Un petit peu, ¿no? Sí, muy fácil. Partes a trocitos y una tortilla de calzots. Y no está buena. ¿Me estabas sacando? Que te veo venir. Que me estás todo el día sacando. Es que estás muy guapo con el mandilito. Pero, coste una cosa. Que tú llevas mandilito y te has manchado por dentro totalmente. No sé qué habrá sido. Te has tirado los calzones por dentro. Yo tampoco sé qué he hecho, marido, pero me he manchado. Estas son las reglas COVID. Nos han puesto por parejas. Nino y Christophe, que son pareja. Claro, es que es de la marca, es de la casa. Rafa y Gaby, que son pareja. Y marido y yo, que somos pareja. De hecho. De hecho, de derecho y de todo. No, de hecho sí es pareja. De hecho, de derecho e incluso de conocido. Me estoy comiendo mi poste y el de Carlos. ¿Cómo que mi poste y el de Carlos? ¿Es verdad? ¿Es verdad que me estoy dando buena? ¡Se lo ha comido! Porque Carlos no... Carlos está dando un mensaje político. ¿Político? ¿Político? Y de eso, pero yo mientras tanto, que soy dormido, me estoy moviendo dos postres. Es porque no te subra la luca, Carlos. Exactamente. Siga hablando, marido, que yo como... Dice, joder, pues cuando seáis muy mayores, nos trajamos aquí a una casa y os venís a vivir. Y le dice, Charme, ¿qué le pasa a su Charme? Y mi hermana le dice esto, también tú. Esto ha dicho que no se quita el mandil de los calzones. Vamos a terminar con un Brut Nature. No, nadie más se podía ver eso. No, 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 no. No. Gracias por ver el video.